hola qué tal gente acá estoy otra vez más con un vídeo acá en el canal como en esta ocasión les vengo a hablar acá sobre lo que sería el nuevo mapa mucha gente me ha estado preguntando que cómo hacen ahora para subir a clasificatoria más que todo llegar a heroico si se les está complicando el tema de lo que sería jugar en el nuevo mapa en este mapa que pueden ver acá que sería el mapa de alpes alpinos en este caso vamos a entrar un momento para que lo conozcan para aquellos que no lo han jugado aunque ya todo el mundo lo debe haber jugado porque siempre salen clasificatoria si ustedes lo tienen les va a estar saliendo a cada nada ya saben que este mapa está sucediendo exactamente lo mismo que estaba pasando con el mapa de purgatorio que purgatorio ustedes saben que es un mapa muy extenso y ahí se está complicando porque saben que la gente campea dentro de las casas y ese tipo de camperos son bastante feos es cierto que yo les muestro cómo pueden ustedes cambiar pero de una forma bastante honesta que sería andarse arriesgando en el mapa eso sí con vehículos y cosas así pero no estar con armas metidos ahí empanados dentro de una casa o una garita que esa es la forma más sucia que puede usar alguien para lo que sería cambiar ese es el método que no se le recomienda a nadie utilizar es el método más deshonesto que hay así que como ven acá estamos en clásico esto no es clasificatoria es únicamente para que vean un instante ahí lo que es un vistazo del mapa para luego decirles cómo ustedes lo pueden quitar porque ya saben que ese mapa se puede quitar al igual que purgatorio eso sí no de la misma forma purgatorio se meten a los archivos descargables del juego y lo eliminan en cambio en este hay una forma de desactivarlo para que no le esté saliendo en clasificatoria ahora en que le recomiendo que juegue en clásico más que todo para conocer este mapa no lo juegue en clasificatoria porque vean cómo se ve ese mapa vean todo eso sólo esa parte que sale ahí de muelle está lleno de lugares para campear en estructuras y carajadas ahí raras donde la gente se mete con armas y todo eso vean allá donde dice milicia también ese es otro lugar donde la gente ustedes caen ahí los van a matar y mejor dicho cualquier parte de este mapa es una zona de camperos vean está para comenzar esa torre vean esa torre que hay ahí es demasiadamente vulgar para lo que es el método de campeo yo sé mucha gente que se sube acá cuando se caen se tiran hay más gente que va tirándose de las otras partes así que ya saben esto es viene haciendo como las torres nucleares y acá como ven este mapa es bastante complicado también para el método de cambiar con un vehículo se complican porque van a ver que acá el mapa tiene un relieve muy extraño así que no se va a hacer fácil andar con una motocicleta por acá se van a estar chocando con estructuras y más de una cosa vamos a tomar este vehículo por aquí no va a llevar armas porque es únicamente para andarles mostrando lo que sería el mapa ven que acá inclusive manobrar el vehículo cuesta un poco más que en cualquier otro lugar hay muchos árboles hay muchos obstáculos esto imposibilita un poco además de que la forma del mapa hace que se vea distinto no es del todo igual a como ya todos conocemos lo que es la zona de bermuda y ya saben que bermuda normal es el ideal para lo que es el campeón subir rápido heroico bermuda remasterizado se complica un poco más pero es pasable se puede jugar pero este mapa como es más complicado tiene un relieve como es más diferente tiene muchas estructuras donde ustedes pueden chocar donde la gente se puede esconder de un vehículo y va a ser más complicado llevarse a alguien en el escampado donde no haiga a nadie ahí así que ya se va a complicar mucho el método ahí por eso le recomiendo que no lo jueguen si quieren jugarlo ya es cosa de ustedes si quieren jugar acá en este mapa también voy a ver si hago un top de escondites en este mapa por aquellos que quieren jugarlo aunque no les garantizo nada porque yo sinceramente este mapa no me gusta jugarlo sinceramente no me gusta lo estaba jugando en clásico pero para irlo conociendo porque es un mapa muy nuevo de hecho garena lo debió haber agregado únicamente para clásico no directamente para clasificatoria porque se complica el jugar acá en este mapa como es un mapa muy nuevo la gente campea algunos ni siquiera saben cómo moverse por acá porque es un mapa muy nuevo y diversos temas por ahí que ya ustedes saben que siempre trae cuando hay un mapa nuevo como ven acá hay muchos lugares donde el carro se puede pegar es más complicado moverse por aquí vamos a ver si nos llevamos a esa gente que están peleándose por allá río pero como ven seguro están metidos en una estructura por acá en alguna casa eso es bastante complicado sacar a alguien de ahí así que de acá nos vamos vamos a seguir acá por donde están los molinos de viento o las torres estas de eólicas y como ven este mapa es demasiado raro inclusive cuesta distinguir a lo que son los enemigos ya ustedes saben que es más complicado visualizar a alguien acá se complica bastante así que están viendo que este mapa es muy complicado poder jugarlo acá más que todo para clasificatoria yo sé que algunos se van a acostumbrar y de hecho ya se deben de estar acostumbrando porque si no saben cómo eliminarlo a huevo van a estar jugando en este mapa porque al principio a mí me estaba saliendo mucho en clasificatoria y luego le encontré hay un botón que es para eliminarlo sé que hay algunas personas que tal vez lo encontraron igual de la misma forma como yo lo encontré que fue traveseando buscando a ver cómo eliminaba este mapa para que no me estuviera saliendo en clasificatoria porque no me gusta sinceramente es muy extenso cuesta más encontrar enemigos la gente se mete a campear demasiado pasa lo mismo que purgatorio se ponen de la misma forma exactamente similar la gente campea en casas veo muchas piedras por ahí para aquellos que son hackers y andan con sus hackers de la skin de piedra que se mete en una piedra por ahí veo que posiblemente acá se van a estar escondiendo mucho así que este mapa es bastante complicado jugarlo para eso hay que conocerlo muy bien primero para poderlo ya meter en clasificatoria por eso les recomiendo que si lo van a jugar jueguen lo mejor en modo clásico para que se vayan acostumbrando vayan conociendo el mapa y cosas así inclusive vayan descubriendo algunos escondites secretos que ustedes también pueden utilizar saben que también encontrar vehículos cuesta hasta ahorita me viene encontrando por acá una moto que ustedes saben que esta es la ideal para poder jugar en clasificatoria y poderse llevar algunas cuantas kills porque es más pequeña aparte que si traen las habilidades de micha y notora se pueden ir curando y repeliendo balas cuando se están disparando en el escampado en cualquier parte que haya alguien escondido por ahí pero como han estado viendo este mapa es bastante complicado para poderlo jugar en clasificatoria porque es muy nuevo aparte de los colores como les decía complica más en poder ver a los enemigos y que es muy extenso cuando ustedes ya van a buscar kills ya todos ya han matado prácticamente y inclusive la zona los llega a atrapar aquí se les va a complicar aún más poder llegar y meterse en zona segura si es que están cambiando alguna parte alejada así que no se lo recomiendo que lo jueguen de una vez mi consejo es que lo desintalen que es lo que les voy a estar enseñando enseguida vamos a ver si hay algún enemigo por aquí eso sí vemos que no entonces procedo a eliminarme de por sí esto es clásico y ahora sí les voy a mostrar cómo es que se elimina este mapa muchas personas me habían preguntado que si este mapa se eliminaba en esta parte donde aparece ese icono que sale ahí como ven pero acá no están ven que acá en los mapas está purgatorio y kalahari y bermuda remasterizado que lo tengo eliminado y acá se pueden eliminar estos pero actualmente no se agrega posiblemente la nueva actualización si se agrega para eliminar ahí ahora si lo quieren quitar es de esta otra forma se van aquí a clasificatoria luego acá en estas rayitas de ahí tocan ahí y como ven acá salen los mapas ustedes nada más si lo quieren fugar le marcan ahí mapa aleatorios por 2 o lo desmarcan y ya sólo queda bermuda que es en mi caso yo lo tengo así y le dan confirmar revisan si se ha quitado y como ven ahí quedan si lo quieren poner le dan confirmar y ahí les va a quedar marcado yo como no lo quiero entonces le doy ahí eliminar y ya me sale el chulito desmarcado y ya con eso quiere decir que yo no voy a jugar más este mapa no me va a salir en ninguna partida de clasificatoria y ya saben que esa forma se pueden evitar algunos disgustos por el nuevo mapa ramírez ya te suscribiste sé que tal vez algunos se van a acostumbrar a jugarlo si se acostumbran de ahí pueden jugarlo si no entonces de ahí nada más lo eliminan y dejan de como quien dice complicarse la vida jugando un mapa que ustedes no quieren jugar así que como han visto esa es la forma muy fácil de quitar el mapa de alpes alpinos en lo que es free fire para que no les salga en clasificatoria espero este vídeo les haya servido de ser así dejen su buen like compartanlo con sus amigos suscríbanse al canal que eso es muy importante y creo que no siendo más me despido y sería hasta un próximo vídeo hasta la próxima y